Reitera el gobernador Jaime Bonilla Valdés que no habrá tolerancia para las empresas y empresarios que no pagan los servicios de agua y drenaje. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, hizo un atento llamado al empresario Carlo Musquiz, propietario de Ruba Desarrollos, para que liquide el adeudo que tiene con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que oscila entre los 73 y 57 millones de pesos por derechos de conexión de agua correspondientes a la construcción de cinco fraccionamientos en la ciudad. Todos estos desarrollos están hechos por Musquiz, por Carlos Musquiz. Ya muchas veces le he mandado yo recados de que debe de liquidar su cuenta. No hay vacas sagradas. Todo eso se le debe al municipio. O sea, a la CES, pero al municipio en sí, porque ese es dinero de infraestructura que se debe de invertir para el beneficio de todos los tijuanenses. Esto nada más es Tijuana. Esto nada más es Tijuana. Carlos Musquiz. Todo el mundo lo conoce. Yo le pido que pase a resolver este asunto. Antes le pido a la Función Pública que me haga una verificación de este crédito. Pero mientras la Función Pública no me confirme, para mí debe 73 millones de pesos. Ahora, ya estuvo bueno de abusos. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir para o cortarles el agua o denunciarlos penalmente? Porque esto es un abuso lo que han hecho por años. Todo esto causa un tremendo problema de tráfico. Usan toda la infraestructura, las calles, alumbrados, los policías, todo eso, y no pagan. Entonces yo le hago un llamado a Carlos Musquiz, que lo conozco muy bien, que por favor pase a liquidar esto para que no lleguemos a más. Durante el reporte semanal del auditor externo de la empresa Fisamex, Manuel García, detalló los adeudos por cada desarrollo de Rúa. Y explicó que uno de los representantes legales intentó pagar dos millones de pesos, con lo que pretendía liberar la venta de viviendas, a lo que el mandatario estatal advirtió que no iba a permitir que continúen los abusos y ventas de viviendas. Nada más tuve una reunión con el licenciado Urbina. Ellos antieres quisieron ir a hacer un pago, aparentemente, de dos millones de pesos, pero se detectó que era con el fin de liberar ciertas viviendas para su venta. Entonces se les negó para no liberar el predial. Entonces ahorita ellos no pueden vender. No, no, pues no, y no lo vamos a dejar vender. O sea, tenemos una responsabilidad todos. Esta es delincuencia con cuello blanco, no se llama de otra manera. Esta es delincuencia con cuello blanco. Es un abuso que han hecho por tantos años, casi se han hecho millonarios, y qué bueno que hagan dinero, pero no a costillas de los demás. De los cinco fraccionamientos que tienen adeudas, mencionaron que en el caso de Valparaíso Residencial, se tiene una deuda por 17 millones 991 mil pesos por derechos de conexión de viviendas. El desarrollo habitacional Viña del Mar, el pendiente de adeudos de 27 millones 902 mil pesos, y ese mismo fraccionamiento tiene otra deuda por tomas colectivas de agua de 5 millones de pesos. Por otra parte, el fraccionamiento Natura Amanecer tiene un adeudo de 23 millones 95 mil pesos por derechos de conexión, y otra parte de esa misma demarcación se debe 4 millones de pesos por derechos de conexión. La deuda millonaria sumado derruba desarrolladores asciende a los 57 millones de pesos, y según el gobierno estatal de negarse a pagar el adeudo correspondiente, se le suspenderá el servicio de agua potable a los fraccionamientos mencionados, informó Ana Lilia Ramírez. Con lo anterior concluye la edición de este día, le agradecemos que nos haya acompañado, le recordamos que continuamos aún en el semáforo rojo epidemiológico, así que haga todo lo posible por usted, por su familia, de quedarse en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!